Este es un duelo con los sprays resonadores, eh. Se llama Branded Despia, ya no ves lo que era y los sprays resonadores te lo demuestran. Ya he hecho, me cruzo muy poco a Despia últimamente, ya casi, se ve que no se usa mucho ya. Y al llegar a los Tierlamans ya nadie usa los Sprite. Como pasó con Swarzo en el último tiempo, ya no estaban apareciendo, ahora está pasando eso con los Branded Despia también. Y empiezan a estar en extinción. Bueno, empezamos con el combito, traemos un resonador, traemos un resonador carmesí. El Borneo me caga un poco, eso sí. Otro Borneo. Ahí me subo la vida por lo menos, ahí recupero algo de todo lo que me sacó. Y ya me traigo al Tirano Dragón para romperle todo el campo que no me juega más ese. Ahí está. Cuando ese entra. Acá. Y acá vuelven todos, ¿no? Se reciclan los tres justo. Tenemos a Scator. Lo malo es que yo ya no puedo atacar me parece, ¿no? Porque cuando activo este efecto, solo puedo atacar con este. Vean, esto no lo pueden atacar. Blue. Me vino bien. Luego puedo atacar especial porque no tengo ningún level 2 en campo. Pero bueno, ya no me jodió más el Borneo, por lo menos. A ver, se destruyó solo. El Qualities. Esa ahora me la deja en cero esta me parece, si no me quedo. Este me da, a ver, ahora voy a agarrar un Resonador. ¿Cuál? De level 1. Destruimos todo de nuevo. Vuelve a entrar, pero bueno. Por lo menos tiene un Max-E esta vez. Entra ese. Y un Albaz. El Albaz es peligroso. Ahora sí, podrá Blue y ahí ya hacer todo el combo de Sprite. Bujía. Traemos este. Ah, este es para Albaz me parece el traje, ¿no? Para negarle el poder de Albaz en caso de que entre. Este me va a dar más poder. 1800 de vida. Sprite. Ahí me equivoqué en mi misplay y lo puse en modo de defensa luego al ataque. Me olvidé que la Elfa la hacía más fuerte. A ver, le negamos eso. Acá me llevo este. Acá le traigo a este, viste, para hacer la Syndra, pero lástima que no se la banca por el aumento de poder que tiene. Si no se la hubiera bancada. A ver, pero tiene 3000 de defensa. No se la bancó, lamentablemente. Acá ya tengo todo razono chiquito. Decí que podía revivir a ese, menos mal. Con su propio efecto. Desterrando monstruo de luz y uno de oscuridad. Si no, no tenía monstruo poderoso para hacer Synchros. A ver si. A ver si se lo roba, voy trayendo los dedos al inframundo. Este vuelve. Vuelve a entrar y creo que gracias a que este vuelve lo termino de matar ahora. Claro, 800 y termino con este injustito. Menos mal que puedo entrar. Por eso elegí atraer a ese, que puede entrar de manera especial si tengo monstruo Synchro en el campo. De nivel 8 o más. Vamos cortando acá el directo. Bueno, si les gustó todo, suscríbanse, muchachos. Denle like y nos vemos la próxima.